Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé cuándo van a mirar este video. El día de hoy vamos a hacer una sopa húngara, todos los ingredientes de esta sopa van a estar aquí agregados para que ustedes miren. Y obviamente estoy muy feliz de compartir esta receta que está deliciosa, espero les guste a ustedes también. Y aquí continuamos. La pequeña historia va más o menos así en aquel entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar a Hungría. Ahora llegamos a una ciudad que se llama Burapest, unos bellos edificios, muy bonitas edificaciones, una ciudad que está dividida por un río grande. Y ese río divide la ciudad de Buda, que es parte de la ciudad de un río, se llama Buda, y el otro lado de la ciudad se llama Pest, por eso es que se llama Burapest. Yo no sabía eso, obviamente, hasta que llegué a visitar, pues, allá a Hungría, una ciudad muy bella, con mucha, muy colonial al estilo europeo. Y una comida, amigos, mi gente, deliciosa, como no tienen idea. Tenían como un tipo burrito, con carne de borrego, jitomata y cebolla. Parece ser que le dicen, no sé cómo se llaman, tengo que buscar el nombre, les voy a hacer honesta, pero muy rica comida. Esta sopa, particularmente, que voy a hacer el día de hoy, es una sopa húngara de borrego. Está deliciosa, personalmente, a mí me gusta mucho. Para los ingredientes de mi sopa, ay, se me entró un pelo aquí en mi ojito. Bueno, para los ingredientes para mi sopa, obviamente, voy a ocupar zanahorias, cebollas, apio. Obviamente, voy a ocupar la carne de borrego, que ya la tengo aquí, voy a ocupar un kilo. Voy a ocupar chile paprika. Voy a ocupar un poco de crema y un poquito de pimienta. Eso es todo, eso es todo, es todos los ingredientes que ocupas para tu sopita. Para la próxima, y aquí vamos a continuar, nos vemos en unos segundos, para cuando vean su video, cuando vean, cuando me vean después de este video, ya todo va a estar picadito, bien lavadito, y nos vamos a poner en el paso número dos. Ok, y aquí de regreso ya lavé mis zanahorias, ya piqué mi cebollita, ocupamos dos cebollas medianas, ocupamos media libra de zanahorias, y lo que se me había olvidado comentarles es que vamos a usar una raíz de apio. Y yo obviamente, como esa raíz de apio viene bien enterrada, yo lo que hago, agarro una fibra como esta, y lo tallo bien talladito para que salga toda la tierra. Y ya ahora lo voy a picar, simplemente aquí hago este pequeño introducción, porque se me olvidó comentarles de esta raíz. Aquí continuamos cocinando con Jessy. Ok, ya aquí estamos de regreso, como pueden mirar aquí tengo ya mis zanahorias, que viene siendo como una libra de zanahorias, viene siendo como medio kilito, dos cebollas medianas, tengo dos tacitas de apio, esta de raíz de apio ya también ya está picadita, y lo primero que voy a hacer, vamos a poner en una sartén calientito, a cocer la carne, a freírla un poquito, nada más como para que quede zancochada. La próxima vez que me miren, voy a estar aquí ya zancochando la carne, y ahorita nos miramos en un ratito. Ok. Ok. Ya cuando tu carne está así bien chancosada, entonces huele muy rico. A alguna gente le gusta hervir la carne, a mí personalmente no me gusta hervirla, porque no me gusta una carne hervida de borrego. Y ahora ya le vamos a empezar a agregar nuestras cebollitas y nuestros zanahorias. En las cebollitas. Y así le vamos a agregar las cebollitas. ¡Gracias! 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 Un poco de agua. Ok, y aquí estamos de regreso. Es tiempo de que chequemos la sopa a ver cómo está. Voy a agarrar mi este para que no me quemen la mano. Como podemos mirar, ya estoy viendo la sopa. La sopa huele muy rica. Como pudieran mirar, le puse como 3 litros de agua. Ya están las zanahorias, el apio. Huele muy rico, demasiado rico. Como pudieran notar, yo no le puse nada de sal. La sal va a ser opcional. Mi esposo y yo casi no comemos mucha sal, ¿no? Entonces, esto está muy bajo en sal. Y lo vamos a probar a ver a qué sabe. A ver, vamos a mirar. Mmm, está muy rico, rico, rico. Y aquí estamos de regreso para mi garnish, o para mi decoración el día de hoy, para tener un poquito más de sabor. Voy a hacer un poco de mejorana. Y crema, es lo que vamos a usar. So... No, 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 no. y aquí está estamos ya de regreso para probar nuestra sopita a ver a que sabe como saben hice dos maneras de hacer nuestro platillo a uno le puse poquita crema a la otra sopa no le puse crema y la verdad sabe muy rica todos esos sabores marinados está súper deliciosa espero les haya gustado esta receta ya saben que si les gustan nuestros vídeos compartan los háganos un like suscríbanse al canal muchísimas gracias por mirarnos esta supa húngara está súper deliciosa le puedes poner crema si gustas en hungría se usa mucho la crema si no gustas crema no le puedes poner y sale puedes poner a tu gusto muchas gracias por mirar ese vídeo aquí cocinando con jesse suscríbete al canal si les gusta compartan el canal nos vemos prontamente y muchas gracias por mirarnos sales nos miramos la próxima vez y